Sí, contentísimo. No por la victoria ya en sí, sino por el trabajo de todo el equipo. Yo creo que se ha hecho un partido completísimo, buenísimo, contra un buen rival. Un rival de calidad, que concede muy poco. Y hoy prácticamente lo hemos hecho todo bien. Puede parecer que el equipo ya ha tenido mejor actitud, al final yo creo que hemos mostrado la mejora que se está produciendo, hemos cortado los errores esos que nos estaban condenando y al final a base de fútbol y de empuje ha llegado al primer gol y luego con espacios hemos aprovechado el segundo, que nos ha dado los tres puntos que tanto necesitábamos. Sí, pero yo ya había comentado que el equipo había mejorado bastante a nivel defensivo. Nos estaban condenando a los fallos individuales. El día del rápido es un balón que tenemos nosotros en propiedad, nos la roban dentro del área y nos hacen gol. Y el día del Pontevedra, primer gol, pues bueno, nadie espera que tengamos ese error y nos pone todo muy cuesta arriba. Una de las asignaturas hoy pendientes era mantener la cabeza firme si hubiera algún tipo de contratiempo. No lo ha habido, porque el equipo está muy concentrado, pero lo podría haber habido. Eso nos vamos a quedar con la duda de cómo ir al equipo, pero lo bueno es que ahora ya hemos conseguido una victoria desde que estoy aquí yo, es la primera, y eso las cabezas las va a aliviar. Gracias, gracias. Bueno, a ver, ya sabéis, en estas cosas has ganado y parece que han salido bien los cambios, pero yo a mí no me gusta porque hemos ganado 2-0, los cambios parece que han estado bien. Bueno, yo tomo decisiones en el campo cuando veo al equipo como está y creo, busco en lo que le puedo ayudar. ¿Hoy hemos ganado? ¿He acertado? Bueno, pues por eso te doy las gracias. Yo lo que digo desde aquí es que el equipo está muy comprometido, hoy lo ha mostrado, que quiere, que está pasando por muchas vicisitudes porque hoy íbamos ganando y hemos tenido un problema con Indiano, otro problema con Obusu, y el equipo se está viendo golpeado y aún así quiere salir de ahí, quiere trabajar. Lo de los cambios, al final son todos, es un equipo y yo tengo la función de intentar en 90 minutos pues darle al equipo lo que necesita para que esté tranquilo y pueda seguir compitiendo. Buenas tardes. No, salvo los primeros 20 minutos que creo que sí hemos controlado el partido y que además pues hasta la jugada que rematamos nosotros a puertas, a partir de ahí se ha perdido el control del partido, ellos han sido superiores y en la segunda parte sobre todo han tenido varias ocasiones que han debido marcar antes. Yo creo que el resultado justo porque han merecido ganar y no hay otra cosa.